Conmemorando un año más del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador, la militancia sandinista de la ciudad de Estelice Diosita, frente a las instalaciones del Instituto Nacional Francisco Luis Espinoza, para participar en la caravana vehicular que recorrería los diferentes barrios del Diamante de las Segovias. Hoy en día que se conmemoran esos 42 años con más firmeza, con más lealtad en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, realmente nosotros hoy más que nunca, el día de hoy reafirmamos nuestro compromiso con el Frente Sandinista. El legado del comandante Carlos Fonseca Amador está vivo y su pueblo hoy, mañana y siempre le dice presente. Carlos Fonseca Amador no está muerto, está en el corazón de Nicaragua y lo apreciamos mucho, porque él hizo mucho sacrificio por nosotros, siempre luchando, conmemorando la muerte de él, siempre de frente con el frente. He dejado sobre todo en educación, porque el comandante siempre dijo y también enseñales a leer. Entonces con este buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, se está poniendo en práctica el legado que ha dejado nuestro comandante. Enseñó a seguir luchando, a seguir adelante y a no rendirnos jamás, que nuestra lucha sigue y no tiene por qué rendirse jamás. Su vida de él la dio por nosotros, para que nosotros andemos en este día hoy aquí libre. Las familias salían de sus viviendas al ver la inmensa caravana que pasaba frente a sus hogares y con gran alegría saludaban y coreaban los diferentes temas musicales que se podía escuchar desde esta. De esta manera, la ciudad, tres veces heroica, rinde homenaje al fundador del Frente Sandinista y reitera el compromiso de defender el legado histórico de nuestro comandante. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración del Vista Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.